¿Qué pasa si la democracia tiene una deuda con la sociedad? Creo que también la democracia tiene una deuda con la sociedad. Es decir, en especial nuestro país, por situaciones socioeconómicas, se ha visto muy complicado, pero realmente es un sistema que la sociedad lo tiene que cuidar, no solo por el hecho de la democracia, sino que lo tiene que cuidar porque es la posibilidad que tiene de poder demostrar y exigir a los que conducen un país a través de las elecciones en el momento que están de acuerdo o no con su política. Tenemos que exigir porque realmente la democracia está dirigida al pueblo, a la ciudadanía en general, y somos nosotros los que tenemos este derecho de constituirnos en el mejoramiento de la calidad de vida. Yo me tomé el trabajo de hacer unos análisis de los distintos variables económicas que uno ha tenido en una etapa en el transcurso de estos 40 años y lamentablemente hay un deterioro muy grande. Entonces es un compromiso que la gente que tiene la responsabilidad de estar al frente de cada gobierno, tiene que hacer un gran esfuerzo y tiene que ser muy responsable porque la sociedad le entregó la posibilidad de conducir un país y nos parece que tiene que estar a la altura de las circunstancias. La institución universitaria tiene un valor muy importante, tanto en la formación como en el desarrollo tecnológico de un país. También tenemos que tener presente que nosotros, y vienen épocas en que vamos a tener que demostrar mucho más de lo que hemos mostrado, porque la gente necesita que le demos soluciones, pero también tenemos que comprometernos mucho más. Es decir, siempre dije que la situación de la docencia en nivel general supera cualquier tipo de trabajo, porque no solo que es un trabajo, sino que tenemos la obligación de la formación de jóvenes y por lo tanto el compromiso es mucho mayor. Y como tal tenemos que tener la demostración que somos capaces de hacerlo. Y creo que la sociedad nos va a exigir cada vez más. De pronto uno escucha situaciones de distintos políticos que hoy están, digamos, en el ruedo en función de las nuevas elecciones y le apuntan a la universidad, y creo que es más que todo lo tomo como un eslogan. La universidad es un pilar muy importante para la sociedad. Muy poca gente llegaría a la formación universitaria si no tuvieramos un sistema de estas características. ¡Gracias! ¡Gracias!